Esta sección es patrocinada por ReShop Colombia, aquí consigues los mejores accesorios de moda para hombre y mujer, prendas, relojes y mucho más. Síguenos ya mismo. En la noche de este martes 6 de octubre, se reportó la caída de un meteorito en Monterrey, Ciudad de México. Los hechos ocurrieron a las 22 horas con 15 segundos. En varios videos captados por cámaras de seguridad de México, se observa la caída del objeto espacial. Además, varias personas cercanas grabaron este evento sobrenatural y lo difundieron a través de las redes sociales. En las imágenes, se ve el objeto ardiente y luminoso dirigiéndose a la Tierra luego de atravesar la atmósfera. Luego, los habitantes de un terreno cercano a Ciudad Victoria, Tamaulipas, informaron la caída de fragmentos de un posible meteorito. Los habitantes del poblado Lázaro Cárdenas aseguraron que vieron caer una bola de fuego del cielo que cayó en un solar baldío. Al acercarse al lugar, se percataron que en el sitio había cenizas y había árboles quemados. Incluso, se percibe humo por lo que las autoridades aseguraron el lugar. Al sitio, acudieron elementos de protección civil, bomberos, así como personal de la policía estatal, con el objeto de comprobar lo sucedido y tomar conocimiento de este extraño suceso. El personal de protección civil municipal encontró dos rocas que presuntamente se habrían desprendido del meteorito. Ambas rocas tienen un diámetro de entre 1 y 2 centímetros, con un color negro brillante que no causa manchas al ser manipuladas. Por su parte, el lugar donde se produjo este impacto tiene una circunferencia de alrededor 3 metros. Las autoridades informaron que ninguno de los tres impactos generó daños y que las dos piedras de características extrañas encontradas serían analizadas para determinar su verdadero origen. La presencia de este objeto en el cielo mexicano ha originado cientos de memes en las redes sociales, después de que durante este 2020, atravesado por una pandemia mundial, se decía con sarcasmo que lo único que faltaba para completar el año sería la caída de un meteorito. ¿Qué opinas después de ver este hecho sobrenatural? Deja tu comentario. Si te gustó este video, dale like y no olvides compartirlo. ¡Suscríbete al canal!